Música Es inconcebible, simplemente no se entiende como 23 estudiantes Están, hasta el día de hoy, desaparecidos En un país donde supuestamente hay una democracia Pero nos estamos dando cuenta que esta democracia es una imagen Pero no es nuestra realidad Condenamos los hechos, exigimos al gobierno que no se haga pendejo Y que con ella, proteja, sobre toda la justicia Y que este país no se vuelva una anarquía y un caos como lo está pasando Y que mucho menos gente inocente Gente que busca un futuro en su vida Sea masacrado, olvidado, desaparecido, secuestrado Como sea, como está pasando Es la responsabilidad de cualquier artista Me habían dicho que no hablara sobre eso Me parece que es una irresponsabilidad Sobre Ayotzinapa, desaparición a los estudiantes Y es un desastre Que no puede quedar impune, obviamente Y hay que decirlo, no porque uno sea político Ese es el problema Que hay eso, de que jueves políticos No esto es algo de derechos humanos ¡Avencinos! 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 ¡Avencinos!